Un saludo cordial a quienes se sintonizan desde los diferentes lugares de esta gran nación y también de otros países del mundo. Y a la audiencia local también les expresamos nuestra más sincera bienvenida en esta oportunidad en que nos reunimos o nos recogemos para buscar a Dios en adoración. Bien, los que nos dedicamos al estudio de la Biblia en manera constante, es decir, los académicos, algunos nos definen como un mal necesario, pero al estudiar la Biblia utilizamos algunos métodos distintos para entender un poco mejor el texto bíblico. Y en esta oportunidad quisiera dedicarme a analizar dos porciones del Nuevo Testamento bajo lo que llamaríamos el método histórico literario. Es decir, vamos a hablar algo de la historia en la cual estos pasajes ocurrieron y compararlo con alguna literatura de la época del primer siglo y sacar algunas conclusiones que sirvan para nuestra vida cristiana hoy, dos mil años después aproximadamente. El título de mi tema es Entre Cristo y César, la protesta de los cristianos. Y lo que voy a mencionar ocurrió un tiempo antes del 28 de agosto del año 70 de la era cristiana, fecha en la cual la ciudad de Jerusalén y su templo fueron arrasados por las legiones Fulminata y Fretensis al mando de Vespasiano y Tito. Según cita la autora Elena de White en el libro El Conflicto de los Siglos, en su primer capítulo El Destino del Mundo Predicho, a quien a su vez lo tomó del autor anglicano Henry Millman de su libro Historia de los Judíos y quien a su vez este autor lo tomó del autor o el testigo presencial llamado Flavio Josefo, quien estuvo presente durante la toma de Jerusalén y su conquista. Allí se menciona que un tiempo antes de la caída de Jerusalén ocurrieron algunas escenas sobrenaturales extrañas en los recintos del templo. Una luz blanca brillante se paseaba a lo largo de los diferentes pasadizos y también del recinto del lugar santo y santísimo y esto producía terror en los sacerdotes y en los levitas, además de la guardia herodiana que se dedicaba a vigilar el templo durante las vigilias de la noche. Pero además de eso se escuchaba un retumbo bajo la tierra y junto con ese retumbo ocasionalmente unas voces en hebreo que decían salgamos de aquí. Además de ello también a veces en las tardes a la puesta del sol en las nubes ponientes se podía observar como si un pintor invisible estuviera jugando con las nubes haciendo una especie de obra en la cual se veían ejércitos que se dirigían a la batalla. Todo esto presagiaba lo que iba a ocurrir un poco de tiempo después. Pero hablemos por algunos minutos sobre qué ocasionó esto. No fueron propiamente los judíos los que trabajaron para producir esta guerra en primera instancia. Hubo una rebelión contra el sumo sacerdote porque estaba usando mal el dinero del templo para beneficiarse él y un grupito de sacerdotes. Y entonces un grupo de judíos se rebelaron y empezaron a arrinconarlos allí en los recintos cercanos al templo. La guardia romana que estaba allí en la fortaleza Antonia en las inmediaciones del templo se hizo presente para proteger a los sacerdotes ya que ellos habían formado un concordato, una especie de mafia religiosa para protegerse mutuamente. Y entonces los judíos se abalanzaron también sobre los romanos y así fue como se desencadenó la famosa guerra final de los judíos. Y entonces llegamos al sitio de Jerusalén. Anunciado en Lucas el capítulo 21, Jesús sancionó y mencionó esta situación histórica basada en Marcos el capítulo 13, los versículos del 1 al 4 cuando dijo ¿Veis este lugar? ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Cuarenta años antes de que todo esto ocurriera. Algunos definen por eso a Jesús como un profeta apocalíptico. En el sentido de la grande destrucción y de otras cosas que él llegara a anunciar. Pero cuando los romanos finalmente hicieron un muro alrededor de las murallas de Jerusalén, ellos empezaron a notar con astucia que en el lado norte, en el lado sur y en el lado este, fuera de las murallas estaban tumbas de judíos y distribuidas en toda el área norte, sur y este. Pero el lado este estaba libre. No había nada que interfiriera con el paisaje, el horizonte, las llanuras y todo lo demás. Y claro, era lógico porque el oeste era el lugar desde donde venía la fresca brisa del Mediterráneo que traía sumo frescor en las tardes, noches y días bochornosos de verano que fue la misma fecha cuando ocurrió el sitio de Jerusalén. Y entonces los romanos comenzaron a planear algo muy interesante y algo sumamente maléfico para aminorar más el sentido de rebelión de los judíos. Como ya el hambre se hacía sentir dentro de la ciudad y como había sumo, sumo dolor dentro de ella. Y era extraño, ¿sabes? Porque Flavio Josefo y todos los que escribieron después de él menciona que era algo paradójico porque mientras algunos tenían acumulado en sus bodegas privadas cantidad enorme de comida, había gente que moría de hambre en las calles. Así que los romanos se fijaron que algo podían hacer con esto y sabían que tarde o temprano en las noches la gente iba a salir a buscar comida, lo que fuera, hierba, excremento de animales, lo que fuera, cuando se acabara todo lo que había dentro. Y en efecto empezaron a salir personas en las noches. Los romanos sabían y habíanse apostado cerca de las principales puertas, los tomaban prisioneros y los crucificaban allí mismo y ponían las cruces justo en el lado oeste de Jerusalén. Primero una, dos, tres, cuatro, cinco, cien, quinientas, ochocientas, mil, diez mil cruces. Nadie sabe cuántas exactamente, pero los autores dicen que los soldados romanos tenían que pasar de lado para poder abarcar el paso a través de ese valle espectral de cruces. Algunos estaban recién crucificados y clamaban allí y otros ya estaban descompuestos, olores fétidos, nauseabundos. Y cada vez que el viento del oeste venía y soplaba para dirigirse a Jerusalén, ya no era la brisa fresca, era la brisa de la muerte, del olor fétido que llega cuando un cuerpo se descompone. Y esa era la manera como Roma decía, si te revelas, este será tu precio. Y finalmente llegó el 28 de agosto del año 70, cuando las legiones entraron en desbandada en la ciudad y según algunos registros dicen que en algunos lugares las caligas, las sandalias de los romanos literalmente levantaban charcos de sangre al correr precipitadamente. Esa fue la última gran rebelión nacional de Israel por librarse de Roma. Hubo otras dos rebeliones pequeñas, una en el año 73 y una más en el año 135. Quizá escuchaste de Masada alguna vez, pero fue el 28 de agosto del año 70 después de Cristo, cuando el orgullo judío fue clavado en el suelo y su identidad nacional pereció y empezaron a salir monedas romanas que decían Judea capta, o sea, Judea destruida, cautiva una vez más. ¡Guau! Cuando a uno le aplastan la idea de la libertad, cuando te cortan las alas de la esperanza, es una de las más trágicas situaciones para cualquier ser humano. Y sabes, es interesante que, sin embargo, cuando los judíos sabían que lo habían perdido todo, había un grupito que sabían que esto era solamente un proceso en el tiempo y levantan entonces una protesta literaria. No meramente contra los Césares romanos, sino contra la maldad en el mundo, contra la injusticia social y presentan una solución diferente que es la intervención de Jesucristo en gloria y majestad en el final de los tiempos. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, quiero invitarte a que analicemos brevemente algunos elementos de esta literatura que en el primer siglo pudo haberse considerado como una literatura de protesta con algunos pequeños cambios. Ok. Vamos a San Marcos, el capítulo 1, el versículo 1. Y allí podemos leer, si quizá lo buscas en la lengua en que Marcos escribió, sería El principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Para alguien que vivió en la cuenca del Mediterráneo hace dos mil años atrás, era solamente de cambiarle Jesús Cristo y poner Augusto César, poner Nerón César, poner Domiciano César y eso hubiera sido perfectamente ortodoxo, perfectamente correcto, ya que esa era la manera como se consideraba en el mundo romano comunicaciones. En el principio, el César o quizá si usas el Apocalipsis, el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, la revelación del César. Pero, ¿sabes? En este tipo de estudios se usa un término llamado Inquipet. Inquipet es un abstracto, es decir, se resume todo el contenido del material y si hubieras cambiado el nombre, perfectamente hubiera sonado diferente. Pero Marcos se asegura de decirle al César, no, César, no estoy hablando de ti, estoy hablando de alguien superior a ti, se llama Jesucristo. Y algo maravilloso ocurre en este momento y es que empiezan a detallarse algunos paralelismos contrastantes entre Jesús y César. Y el primero de ellos que quiero mencionar es con relación a lo que ocurre allí cercano al año 70 de la era cristiana que en los alrededores de la producción de Marcos, posiblemente un poco antes, Vespasiano regresó a Roma para ser nombrado como emperador o para proclamarse emperador, cualquiera de las dos. Y el asunto es que cuando él sencillamente está en una reunión, ocurre algo muy interesante. Le traen un ciego, le traen un ciego y resulta que los handlers, los manipuladores, los magos comienzan a susurrarle a Vespasiano algunas cosas y él entonces masculla una flema, una saliva y la lanza en los ojos del ciego y éste recobra milagrosamente la Biblia. Flavio Josefo, la vista, Flavio Josefo no dice si esto fue un montaje previo o qué, pero fue un show allí ocurrido, el hombre recupera la vista, a lo que sigue le traen a alguien que viene con problemas de las piernas, viene lisiado. Nuevamente los magos le susurran algo al oído y él sencillamente mueve su pie derecho y golpea la pierna del hombre lisiado y éste automáticamente observa según Flavio Josefo declara como testigo presencial que allí el hombre comienza a saltar. No sé qué ocurrió en esa ocasión, lo que sí sé es que el evangelio de Marcos y los otros evangelios están llenos de procesos milagrosos hechos por Jesús y aquí los evangelistas son intencionales y dicen puedes realizar obras que aparentemente tienen algún valor local, pero hay alguien superior a ti y se llama Jesucristo. En este sentido entonces también vemos que los Césares se acompañaban de grupos musicales cuando llegaban a una nueva ciudad y puedes ver por ejemplo en el caso de Augusto y otros Césares llegaban a las ciudades y les esperaban grandes coros y allí cantaban diferentes loores con palabras alusivas a la Pax Romana, con palabras alusivas al reino eterno de este emperador y demás. Pero Jesús se aseguró muy bien, el reino de los cielos se aseguró muy bien y presentó un coro celeste que no podía ser superado. Nadie puede elevar un coro en las alturas y mucho menos iluminarlo de la manera angélica en que ocurrió y declarar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Si tú observas, vamos construyendo ya toda una temática de que el reino de Jesús vendría a ser contrariamente diferente a los intereses de la tierra. Pero ahora, para ir concluyendo, quisiera entonces avanzar y dedicarme brevemente a dos detalles. Están en el libro del Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Tú sabes que la Biblia fue hecha para todas las edades y creemos que hay un movimiento histórico que se mueve y lo que tú lees hoy fue leído el siglo pasado y fue leído en la Edad Media y fue leído en la época anterior a la Edad Media en el mundo antiguo y fue repetido por los predicadores y llegamos al mismo Jesús con sus dichos y hechos. La Biblia es orgánica, se multiplica en la vida de las personas cuando descubre esa persona el reino de Dios en su corazón. Pero lo interesante aquí es que en Apocalipsis 1 encontramos otro de esos paralelismos contrastantes y estoy hablando de la audiencia inmediata, es decir, cuando Juan escribe, cuando Marcos escribe, le está escribiendo a la audiencia de su tiempo también. Por supuesto, el Espíritu Santo traslada eso y lo va montando para el futuro, para las audiencias que vendrían a través del tiempo. Pero hubo una audiencia original, es decir, hubo una audiencia primaria a la cual también se le reveló este maravilloso mensaje. Y cuando el texto dice allí la revelación de Jesucristo, Juan entendía muy bien lo que él estaba hablando. Él sabía que al César se le llamaba el hijo de los dioses, era el director del colegio romano. Bajo su control estaban todos los grupos religiosos existentes organizados en la Roma imperial. Él era el maximus pontif maximus, el máximo pontífice. Era el jefe del colegio sacerdotal del imperio. Hoy en día el término lo hemos acuñado para un movimiento político-religioso de fama mundial que tendrá que ver con un papel preponderante en los eventos finales de la historia. Pero quisiera dedicarme ahora a dos iglesias. La primera con su salutación, es decir, el saludo que Jesús le da a las iglesias. Y luego con la bienaventuranza, es decir, como Jesús concluye el mensaje a esa iglesia. Como el tiempo no nos da para hacer tantos análisis, sencillamente concentrémonos en la salutación de Éfeso y en la bienaventuranza de esta misma iglesia y luego la salutación de Smyrna. Debo decirles algo. Éfeso es una de esas ciudades importantes del pasado. Beijing, Tokio, Singapur, Londres, Ciudad México. Una ciudad importante en el mundo antiguo. Un cruce de caravanas entre el este y el oeste. Donde llegaban también legiones romanas para ir a dura Europos. La parte límite en Éufrates que marcaba allí el fin limítrofe, por lo menos del imperio. Éfeso fue escogida por dos emperadores, Augusto y quien nos interesa en este momento, Domiciano, para ser llamada Neocoros. ¿Qué es un Neocoros? Un Neocoros era una de las treinta y tantas ciudades en el Imperio Romano, en las cuales los Césares mandaban a construir un templo dedicado a su nombre. Y no te olvides que uno de los grandes temas del libro del Apocalipsis es la adoración. La forma como adoras, a quién adoras y por qué lo haces, es muy importante. Ya el doctor Carlos Mora el sábado anterior nos habló de algunas situaciones relacionadas a los principios de la adoración. En esta oportunidad veamos lo que implica la adoración y el texto bíblico también. Pero, como dije, Éfeso fue llamada Neocoros y allí en lo más alto de la ciudad, Domiciano construyó su famoso templo. Si hubiésemos vivido dos mil años atrás y hubiésemos llegado por el puerto artificial hasta los muelles de Éfeso, lo primerito que hubiésemos visto de la ciudad hubiese sido el famoso templo de Domiciano. Una torre que se elevaba, alrededor venían los dioses del panteón grecorromano y en la cima la estatua de más de 15 metros de Domiciano con su mano levantada al cielo. ¿Te das cuenta también por qué Juan ilustra la idea de Jesús con su mano extendida hacia el cielo diciendo que el tiempo no será más? Porque para los romanos la idea era que el tiempo estaba en las manos del César y que él era el que determinaba la paz y la felicidad del imperio. El segundo templo fue hecho por Augusto César. No nos detendremos a hablar sobre las minucias de historia grecorromana que será para quizá en alguna otra ocasión. Lo que quiero mencionar es que la iglesia de Éfeso vivía en un mundo sujeto a la adoración del emperador. Y debo decirte que los cristianos de esa época fueron considerados como una subcultura. Su estilo de vida, su forma de ver la vida, su manera de tratar al prójimo, la situación de verse a veces tan mansos que parecían mensos, los hacía mirarse como una subcultura. Y allí en Éfeso estaba la famosa localidad del Ágora, el mercado romano. Todo el que quería negociar allí, que tenía una profesión, que vendía productos o que compraba productos, tenía que pasar por una de las varias puertas y en cada una de esas puertas había una estatuilla de César y había incienso y era requisito quemarlo ante la observación de un soldado romano y de un magistrado. No quemas, no entras. Si quieres comprar, vender, quema incienso. La salutación de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y Jesús se identifica y dice, habla el que tiene las siete estrellas en su mano. Yo no soy domiciano, Jesús explica. Mi mano no necesita elevarse al cielo en una estatua que va a desaparecer. En mi mano se mueven los mundos, los líderes de la tierra, la vida de los hombres está en mis manos. Pero qué maravilloso, Jesús no nos ve de esa forma meramente. Nos filtra a través de la experiencia de su cicatriz en la cruz del Calvario. Tu vida es vista mediante este proceso. Pero hay algo que quiero contrastar al acercarme al final del tema y es que en algunas monedas dedicadas a los emperadores aparecen varias estrellas que están allí cerca del rostro del emperador. La idea es que él controla el mundo. La idea es que aún los astros se someten a la voluntad del hijo de los dioses. Pero Jesús dice que los que confían en el Señor, los que ponen su vida en las manos de Dios, según dice el libro de Daniel, el capítulo 12, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, concluyo esta sección diciendo que en el Salmo 31, el verso 15, el Salmo destaca que en tu mano, oh Jehová, están mis tiempos. Su vida y la mía no están en las manos de un capricho humano, ni tampoco están en las manos de un astrólogo, ni del tarot, ni de alguna bola de cristal caprichosa, o de las circunstancias que parecieran oprimirnos. Nuestra vida siempre y siempre y todo el tiempo, si así lo queremos y deseamos, estará en las manos de Dios. Pero las comparaciones siguen, porque en el tiempo del fin se levantará un poder que traerá características similares a estas. Y en el verso 7 de Apocalipsis 2, hay una bienaventuranza después de todo lo demás. Y esta bienaventuranza dice que al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay dos o tres cosas que necesariamente requieren nuestra atención. Efesó fue famosa por el famoso también templo de Artemisa, el templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Todas partes de la tierra llegaban allí porque los templos en la antigüedad eran bancos, se hacían transacciones, se llevaban cuentas, los sacerdotes hacían diferentes funciones, multifacéticas con relación al dinero guardado en ese lugar. Pero la entrada del templo de Artemisa, de Diana, había un gran árbol. Un árbol que supuestamente la diosa había bendecido. Y las mujeres llegaban y abrazaban ese árbol porque les iba a transmitir una vibra, un tercer ojo, una vibra. Y ellas podían entonces vislumbrar la posibilidad de quedar en cinta o de recibir cualquier otro beneficio. Pero el texto dice allí, le daré a comer del árbol de la vida. Y esto es, en materia cristiana, es mucho mayor. Sabes, y aquí entro en un aspecto diferente, una de las más importantes situaciones o elementos o puntos en la adoración de los rabinos y en el mundo judeo cristiano era que la adoración era posible únicamente si se filtraba a través del estudio del texto bíblico. Y si el texto bíblico llegaba a producir un cambio, una transformación en el ser de quien así estudiaba. El César entra nuevamente aquí en escena. Para alimentar a Roma se necesitaban 100 mil toneladas métricas de grano por año. No way, no había ningún campo en Italia que pudiera producir eso. Así que hay una mini situación de lo que ocurre actualmente con el mundo por la sobrepoblación que está avanzando vertiginosamente. Se depende de multiplicidad de países para conseguir múltiples cosas. Y para poder alimentar a una población que se acercaba al millón de habitantes aproximadamente, había que conseguir grano desde Egipto, el norte de África, Hispania y muchos otros lugares. 100 mil toneladas métricas por año. Y el César era el responsable de darle de comer a sus ciudadanos. Pero además de eso, cada ciudadano romano recibía un promedio de alrededor de 30 kilogramos de harina por mes que podías que podías sostener a una familia de dos o tres si eras ciudadano romano recibías eso para comer. Pero si eras esclavo dependías de tu amo y si no eras ciudadano que te vaya bien. Así que Jesús entra en otro proceso y él dice no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dice Mateo 4.4 Y he aprendido, dijo el salmista mozo fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que Jesús en la iglesia de Éfeso está tratando de colocar las prioridades sobre el don de Dios reflejado en el Padre Nuestro danos hoy el pan nuestro de cada día. Y finalmente la palabra paraíso. Un paraíso es un parque es una palabra de origen persa y Domiciano construyó su palacio en el mismo lugar donde Rómulo había construido su cabaña cuando se convirtió en el primer gobernante de aquella villa. Si algún día visitas ese lugar verás que los arqueólogos indican una serie de hoyos en una zona rocosa donde posiblemente Rómulo colocó los pilares las bases de su cabaña para empezar a hablar del gobierno romano. Allí Domiciano quiso construir su palacio palatino para decir que él era una reencarnación de Rómulo. Pero algo interesante es que no todos podían entrar al palacio de Domiciano. Solamente algunas personas escogidas dignatarios y situaciones muy seleccionadas. E interesante es que Domiciano había mandado hacerse una especie de solio de trono que aparentaba una silla flotando en el universo. Pero la Biblia dice que Jesús controla la vida del universo y controla también la vida de los hombres. La segunda iglesia es Smyrna. Esta contiene otro paralelismo contrastante entre César y Jesús. Ya habíamos visto a Juan en el capítulo 1 asustarse cuando ve a Jesús en frente de él y me imagino como mi amigo Ranko Stefanovic dice en su comentario al expresar esta experiencia de encuentro mi Jesús como has cambiado un Jesús glorificado ya no expuesto a el sol y al traficar humano en las colinas de Judea y Galilea no el Jesús glorificado pero Juan hace algo interesante también la imagen tomada de Jesús allí en Apocalipsis 1 del 11 en adelante hasta el verso 17 si tú lees y comparas alguna literatura del griego clásico vas a ver que algunas deidades paganas fueron comparadas con esa misma apariencia ¿por qué? bueno porque en el lenguaje del tiempo en el lenguaje de la época ellos podían entender que había alguien que tenía una regalia una apariencia una vestimenta una indumentaria que no solamente lo reflejaba como Dios sino que también su naturaleza su vida la forma de ser de él reflejaba un Dios diferente a los caprichosos elementos antropomórficos de los dioses griegos este si es el Dios que queremos por eso la iglesia cristiana del primer siglo se llenó de esclavos porque decían hay algo más allá no vivimos en un capricho humano meramente sin sentido como Jean Paul Sartre habla del cielo diciendo que es la mentira azul no para ellos no para ellos y para todo fiel hijo de Dios hay algo más allá de las estrellas y también algo aquí en el corazón ocurre cuando entro a adorar a Jesús a través de la Biblia y algo interesante en este asunto es que la iglesia de Smyrna comienza diciendo yo soy el que estuve muerto y vivió morir es fácil volver a vivir no y cuando Vespasiano agonizaba él declaró en forma no sé si burlona o en forma de incertidumbre o duda dijo mirad me estoy volviendo un Dios ¿por qué? porque en la usanza romana el concepto de la apoteosis es decir cuando un emperador moría se volvía un Dios un Divi es decir un hijo de los dioses y avanzaba a un territorio donde ningún otro llegaba pero si visitas algunas de estas tumbas verás que están olvidadas y hace mucho tiempo desapareció todo esto pero el ángel dice en Mateo el capítulo 28 versos 1 en adelante buscáis a Jesús al Nazareno que fue crucificado no está aquí ha resucitado así que el mayor concepto de adoración que esta gente de hace dos mil años nos traslada hasta hoy es que toda genuina adoración se filtra a través del estudio honesto de la Biblia del texto bíblico y de que sus principios afecten nuestra vida así lo dijo Pedro en la primera epístola del capítulo 1 el verso 23 siendo renacidos no de simiente humana o corruptible sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre Roma es una ciudad interesante mi madre dice que mi abuelito era de Florencia arriba al norte que también tiene muchos museos y cosas de obras de arte pero si quieres ver el arte de Roma a veces hay que bajar e ir a los oscuros pasadizos de las catacumbas Fabricio Vesconti un arqueólogo greco romano que escribió la obra Painting Through the Roman Catacumbas pintando a través de las catacumbas romanas nos describe toda esa cantidad de dibujos y cosas de 50 o 60 catacumbas aproximadamente que se desplazan a través de 10 kilómetros horizontalmente bajo tierra algunas por dos o tres niveles lo interesante es que él menciona que uno de los cuadros más importantes frescos debo decir o representaciones es el de Moisés golpeando la roca y él dice en su explicación que para estos cristianos de hace dos mil años ese era un símbolo de la fe palabrita desconocida en la religión romana porque en la religión romana todo era un intercambio tú me das yo te doy ofrezco sacrificios para que tú me des ese es un falso concepto que se ha introducido en el cristianismo pero en el caso de los cristianos veían en ese acto de la roca un don de la fe y concluyo diciendo lo siguiente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ahora esta declaración de Romanos de 17 nos habla de la importancia del texto bíblico en la adoración para que nosotros mismos también podamos ser afectados por las enseñanzas de Jesús en nuestro trato con otros al aplicar la segunda tabla de la ley oremos Dios bondadoso tu palabra presenta la vida de personas del pasado pero también nos nos ilustra tiempos por venir y también nos dice que todo motivo de adoración debe de estar filtrado a través del texto bíblico y de nuestra vida con él bendice a tu iglesia oh Dios trae bendición y misericordia a quienes sufren en medio de esta crisis mundial que a todos nos afecta y ayúdanos a comprender que somos solo algo pasajero en esta vida permítenos dejar huellas de bien para otros que vienen detrás nuestro y que esas huellas de bien no sean meramente principios filosóficos o valores morales huecos vengan sustentados desde muy adentro donde solo tú trabajas donde solo tú conoces y sabes hacer cosas diferentes con las herramientas del texto bíblico acompáñanos oh Dios fortalece a quienes han perdido seres amados fortalece a los que están en crisis por la inminente perspectiva de una situación similar fortalece Señor la vida de tu iglesia en medio de esta dispersión digital mundial y fortalece también nuestra vida en medio de nuestra indiferencia reavívanos haz de nosotros personas buenas no solamente verbalmente sino proactivamente en el nombre de Jesús Amén